Esta noche que no te falten las uvas, la ropa interior amarilla, el cotillón y Rock'n'Pop, último día del año, en la noventa y cuatro punto uno. A esta hora de la noche somos tu mejor pista de baile. Rock'n'Pop, noventa y cuatro punto uno. Estamos en los últimos segundos de este dos mil veintitrés, un año que se fue rápido y que ya comenzamos a decir adiós. Esperamos de corazón que este año lo hayas vivido al máximo, gracias a la compañía de las canciones y voces de la noventa y cuatro punto uno. Desde bien temprano en la mañana con noticias, tendencias y buena música, hasta las tardes generosas con la actualidad del día, entrevistas y risas. Todo en la sintonía de Rock'n'Pop. Porque la música siempre es el mejor aliado para sobrellevar lo malo y celebrar lo bueno. En este año nuevo seguiremos contigo en cada momento y disfrutando de la música y compañía de la noventa y cuatro punto uno. ¿Están listos? ¡Sí! Con los mejores deseos para el año nuevo que comienza. Empecemos la cuenta regresiva. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Feliz año nuevo! De parte del equipo de Rock'n'Pop, deseamos que tu veinte veinticuatro se llene de música, buenos momentos y muchos conciertos. Brindemos por este año que comienza. Abraza a tu persona más cercana o a la radio que tienes cerca y que tengas un excelente comienzo de año. ¡Feliz año nuevo! Te desea todo el equipo Rock'n'Pop. Noventa y cuatro punto uno. Música veinticuatro siete. Se acabó el dos mil veintitrés, ya es medianoche y lo más destacado del Rock'n'Pop de todos los tiempos comienza a iluminar el cielo de la noventa y cuatro punto uno. Porque no hay mejor cábala que empezar el primero de los trescientos sesenta y cinco días que se vienen bailando. Desde ahora y hasta las cuatro de la mañana, recibimos el dos mil veinticuatro con la mejor fiesta de año nuevo. Entrégate a la fiebre de baile Rock'n'Pop en los controles DJ Secos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 She's all right, she's all right She's all right, she's all right With me, yeah Hey, 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 hey On heavenly rain You fell into my life Unforgettable smile Unforgettable light In the name of the cross Or a banner of love With the hand of a friend Or under a blanket of trust The angels sighed A little girl cried The tears run rings around my eyes We're gonna set fire To the house in my heart We're gonna set fire We're gonna set fire ¡Gracias!